Esta es la morada de una familia humilde. El menor de sus integrantes tiene ocho años y posee una discapacidad. Su domicilio está ubicado en el sector Flor del Valle vía la parroquia Muyuna en la ciudad de Tena. Hace días atrás fueron víctimas de la delincuencia, cuando al romper las seguridades de su ventana, alguien ingresó a su domicilio y se llevó algunas de sus pertenencias. Hemos sido víctimas constantes de robos, se nos meten a la casa, nos hacen daño a lo que es puertas y ventanas y seguimos perdiendo cosas materiales. Ningún vecino observó y tampoco escuchó algo, nos mencionó la propietaria de la vivienda. Encontraron un asadón roto con el que presumen rompieron las barandas de la ventana y adicionalmente en su pared dejaron una marca pintada con un spray negro. Lo que es un parlante, una tablet, algo de dinero, perfumería y ropa. Esta ciudadana denunció este caso con el fin de solicitar ayuda a las autoridades para que puedan reforzarse los patrullajes, pero sobre todo hizo un llamado a los vecinos y moradores solicitando la colaboración de todos para poder hacer de los barrios zonas seguras. El pedido para mí sería que las autoridades pongan cartas en el asunto, que nos ayuden porque posiblemente dicen que son personas de aquí de la misma zona, pero bueno, en realidad no puedo asegurar, pero sí sería bueno que nos cuidemos entre vecinos que somos. Esta es la cuarta vez que ingresan a su domicilio y se roban los artículos que con tanto esfuerzo alcanzan a conseguir. El principal dolor de estas personas se debe a que la mayoría de las pertenencias sustraídas son de su pequeño hijo. Ali TV, la Televisión Pública de Napo.